Nuestra Santísima Virgen de la Bella, Madre Inmaculada Bella, desde tu pueblo de Lepe, con qué fervor te miramos, diciendo qué guapa eres. Como una reina en tu trono, caminas hacia el terrón, como novio te seguimos, haya frío, nueva o no. En la ermita que te hicimos, quedará despertadora, desalíbera a tus hijos, de este pueblo que te adora. A pedirte no de miedo por aquellos marineros que por encontrarse lejos, a rezarte no de miedo. Pero muy segura estoy, de donde quieras que estés, se acuerde del día de hoy y de su virgen también. Madre de la beña quiero que sepa de la alegría que llevan estos leteros a tu linda romería. Para cantarte, nosotros no pretendemos de que sea la mejor. No, no nos gustan los concursos donde no haya devoción. Para gritarte, nosotros. Para cantarte, también. Y a la hora de cesarte, tu pueblo es himno de él. Porque en mi vida que la guapa nos acordamos de ella. Se nos ocurre un piloto. ¡Viva nuestra campaña! 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 ¡Viva nuestra campaña!